Música Como ya es costumbre, cada lunes, cada lunes salen las imágenes promocionales del próximo capítulo estrenarse los días miércoles de Nanatsu no Taisai Estas páginas obviamente son liberadas por la página oficial de Nanatsu no Taisai que igual te voy a dejar acá abajo y te voy a dejar también el twitter oficial de Nanatsu no Taisai para que vayas y lo cheques Pero antes de pasar a ello, el día de hoy me he levantado con una noticia aparte de las imágenes que supongo que lo puse en la miniatura y si no lo puse en el título Pero tenemos información nueva, información nueva sobre los cuatro caballeros del apocalipsis, sobre este manga secuela de Nanatsu no Taisai Y quería abarcarlo aquí mismo, no quería hacer dos videos porque es meramente poquísima la información pero muy valiosa El día de hoy se han liberado las primeras imágenes de la nueva secuela, las nuevas imágenes de esta secuela se han liberado Y pues nada, las impresiones que tengo es que se viene algo chido, se viene algo chido, lo que vi me gustó mucho Aquí abajo te voy a dejar un link a mi página de Facebook para que vayas y lo veas Por allá lo anduve compartiendo, anduve compartiendo las imágenes La información relevante que nos trae es que el protagonista no es Gawain, no es Tristan, no es Lancelot No es nada más, nadie más y nada menos que el señor Percival, bueno el niño Percival porque ahorita es un niño Pero la historia de trasfondo que pueda tener creo que se puede manejar muy 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 bien Al parecer se encuentra en un lugar celestial o en algún lugar del reino celestial Recordemos que la secuela iba a comenzar en un lugar llamado God's Fingers Entonces puede ser que se encuentren en el dedo de Dios, en el sitio donde se supone que tendría que comenzar la secuela Y solamente son de 18 páginas, creo 18 páginas, un poquito más, no sé, son las que se han liberado Y obviamente no es todo el capítulo completo, el capítulo completo va a tener alrededor de 70 páginas Y prácticamente esa es la información relevante, ya saben que por cuestiones de copyright yo no puedo subir el manga acá limpio O sea, la página de manga no la puedo subir, pero te dejo imagen de referencia Y si quieres ver las páginas que se han liberado, aquí abajo vete al link de Facebook y lo vas a encontrar Por otro lado pasemos de lleno con las imágenes, las imágenes que nos deja este, para este capítulo lucen prometedoras Prometedoras gente, tenemos un Meliodas que lo más probable es que esté recordando en ese momento a Celdris O bien esté viendo al Rey Demonio Después tenemos a Celdris cubierto de un magma de su maná de oscuridad Ya sabemos en qué momento pasa eso, obviamente Después pasamos a ver a Elizabeth, se vienen los flashbacks Como ya lo había adelantado en un video anterior Se había filtrado las hipnopsis del capítulo próximo, el de este miércoles Y pues tenemos flashbacks y hay un momento en específico del flashback que yo quiero ver Que tengo muchas ganas de ver Después pasamos a ver a un Escanor que la neta, la neta, la neta, la neta Si impone, impone un chingo Este de One se ve mucho mejor que el de One que vimos con Meliodas La neta, siendo sincero se ve mucho, mucho mejor que el de One que vimos en la pelea de Escanor vs Meliodas Y tenemos finalmente el diseño de Gelda, la waifu suprema Tenemos a Gelda finalmente mostrada en estos avances Y creo que ya era algo necesario para ver Y era un diseño y un personaje que creo que la comunidad estaba esperando muchísimo Mucha gente estaba esperando ver a Gelda finalmente con su diseño oficial en el anime Y pues nos muestran una imagen aunque sea y se ve espectacular Por último tenemos una imagen donde vemos a Wild y a Van observando fijamente algo Esto creo que pasa cuando Meliodas comienza a hablar de Celdris O bien también puede ser cuando llegan finalmente con el rey demonio Pero si tengo que dar una suposición El capítulo va a terminar donde Escanor se transforma en The One Y Celdris también adquiere esa postura Pero pues es una suposición La sinopsis es la siguiente Y doy gracias a la traducción a los señores y administradores y personal de la página Nanatsuno Fans Que son también una página muy 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 buena en cuanto a información Aquí abajo también la voy a dejar Y dice lo siguiente Meliodas y Van continúan su camino hacia el rey demonio Con un aliado llamado Wild Mientras tanto Meliodas comienza a hablar de su pasado respecto a su hermano menor Celdris Celdris amaba a la vampireza Gelda Sin embargo debido a que el rey vampiro se rebeló contra el rey demonio El rey demonio ordenó a Celdris que ejecutara al clan vampiro En Celdris está el deseo de proteger a un ser querido y el deseo de nunca ser rebelde Se mezclan Inmediatamente antes de la ejecución Celdris apunta su espada al clan de los vampiros Y finalmente Gelda hace su aparición en el anime Nuevamente la traducción es debida a los señores de Nanatsuno Fans Aquí abajo les dejo la página Y pues esto es todo por el video de hoy Espero y te haya gustado Si es así por favor dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos que me estarías ayudando muchísimo Probablemente al rato por la noche haya directo comentando pues lo que haya salido en el día de la secuela también Y pues nada Si el video te gustó por favor dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos que me estarías ayudando muchísimo Aquí abajo te dejo todas mis redes sociales para que vayas y me sigas, para que vayas y lees like Y todo lo que se hace con respecto a las redes sociales Sin nada más que decir yo soy Jesus Geeksto Y como siempre digo en cada video nos estamos viendo hasta la próxima Y recuerden Yo soy Celdris, el hijo menor del rey demonio Finalmente Gelda ha aparecido Mi Gelda Insisto, en los mañanas creo que no me sale Pero me gusta hacerlo porque se divierten Adiós, cuídense y nos vemos en un próximo video Chau chau Adiós, cuídense y nos vemos en un próximo video